El congresista dijo que diputados y senadores han solicitado citas a esos funcionarios para tratar temas de sus respectivas comunidades y la confirmación la han recibido tres o cuatro meses después de haber hecho el pedido. Están borrachos, están locos, están locos de borrachos. Y Danilo es un hombre humilde, un hombre trabajador, un hombre que no duerme trabajando. Entonces necesita lamentablemente gente que lo ayude. Aristi Castro aprovechó para aconsejar al presidente Medina para que ponga el corazón en el pueblo, ya que en el tren gubernamental sus colaboradores no defienden su gestión de gobierno. Eso da pena y vergüenza que lo está pasando a los dirigentes del PELA. Yo no tengo por qué defenderlo, pero sencillamente me duele cuando veo que un senador dice que tiene tres meses y cuatro meses pidiéndole una cita a un ministro y no se la dan. Al respecto, también el secretario general del Partido Revolucionario Moderno, Jesús Vázquez, criticó la actitud del presidente Danilo Medina por responder a los cuestionamientos de un sacerdote en una inauguración sobre la situación del sistema hospitalario del país. Un sacerdote le hace unos cuestionamientos sobre temas puntuales de su comunidad. El presidente entonces responde sobre, repitiendo el discurso del 27 de febrero de este año, cuando lo correcto fuera que el presidente se refiera específicamente a los temas puntuales que el sacerdote solicitó, la solución de problemas puntuales de su comunidad. Entiende que el mandatario está muy sensible a los cuestionamientos de su gestión. Ernesto Trinidad, Informativos Teleantillas.